El clasificado es Michael Pavés. Felicitaciones, Michael. Adelante, por favor, los gemelos de Cuba y los Nikos. Vinieron especialmente desde Cuba a pararse al escenario de imparables. Lo apreciamos. Tomando un poco lo que decía Raúl Denante, cuando se para sobre esta tarima un bailarín profesional, uno espera que demuestre que es un bailarín profesional y que tiene años encima y que sabe cómo mostrarlo, sabe qué hacer para brillar. Ustedes demostraron eso hoy día. Ahora viene la difícil decisión, porque no hay cubo para las dos parejas. Entre ustedes dos hay un cubo. La dupla clasificada es... Bienvenidos a imparables. ¡A los Nikos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a imparables. Bienvenidos. One Tan Crew Un paso adelante por favor No vamos a poner en duda en este escenario La calidad de B-Boys que ustedes son Pero hoy día Teníamos que evaluar su show Y ahí Donde comenzaron las dos Porque el nivel de ustedes no es parejo Se vio mucho desorden Y se vio poca coordinación Mostraron destreza Mostraron lo fuerte que son en eso Pero el show de hoy No fue lo que esperábamos La decisión es No siguen en imparables Muchas gracias Un paso adelante Edgardo Carvajal Jerko Ferreira Daniel Pessoa Esteban Urbina Soemir Delgado Abraham Burdiles Para nosotros Todos ustedes Son grandes representantes De las danzas urbanas en Chile Cada uno con su sello Cada uno con su identidad Quizás se está pensando Que como lo hicimos anteriormente Vamos a armar un grupo Pero en esta ocasión No va a ser así Lamentablemente Solo dos de ustedes Van a estar en imparables El primer clasificado es Soemir Delgado El siguiente clasificado es Edgardo Carvajal Felicitaciones a todos Muchas gracias Seguimos Karin y Héctor Sagala y Felipe Por favor Pasen acá adelante Karin y Héctor Trajeron el tango imparables Su gran ventaja Es que trajeron un estilo Que aún no habíamos visto Sagala y Felipe Tenemos ya representantes De ritmos tropicales En imparables Está difícil la competencia Por lo tanto La decisión De qué pareja Avanza en imparables Es Sagala y Felipe Felicitaciones Se suman a las increíbles parejas Que tenemos En imparables Queda un solo cupo Para la gran gala Un solo cupo Que es para una de ustedes Cada una de ustedes Demuestra que las mujeres Tienen una fuerza única Cuando se conectan con la danza Pero las tres no pueden quedar hoy día Es por eso Que el último cupo Para formar parte De los 18 finalistas de imparables Es para Para Es para Gracias por ver el video.